El Belén Viviente de Puente Mayorga, que está organizado por la Asociación de Vecinos Puente Romano, la Asociación de Mujeres Drago, el Recreativo Puente Mayorga, la Comisión de Fiestas de la Barriada y el Ayuntamiento de San Roque, tendrá como escenario la Plaza San Fernando y la Calle Joaquín Costa el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. La Concejal de Participación Ciudadana, Rocío Fernández, junto a la Teniente de Alcalde de la Bahía, Mónica Córdoba, y la representante de la Comisión de Fiestas, María Jesús Illescas, han presentado las actividades que van a desarrollar en el Belén de esta barriada. Desde el Ayuntamiento de San Roque nos complace una vez más anunciar que llega el primer Belén viviente del municipio, no es ni más ni menos que la barriada de Puente Mayorga, presenta su Belén, que dará comienzo el día 30 de noviembre hasta el 1 de diciembre, durará este año dos días en Galardona, en la plaza frente a la iglesia, ponen música, color, le dan alegría a la vivencia del nacimiento de Jesús. Sin más, os dejo con mi compañera Mónica y después hablaremos con la Comisión de Fiestas. La jornada inaugural se vivirá el sábado 30 de noviembre a partir de las 4 de la tarde, cuando actuará el grupo de baile de Mireia Holgado de la Universidad Popular y a las 8 de la tarde tendrá lugar la actuación de la Zambomba Jerez en Navidad. Con respecto a la jornada del domingo 1, la apertura será a las 11 de la mañana y al mediodía se contará con la actuación del grupo de baile de Vanessa Orrán. A las 7 de la tarde actuará la Zambomba Chanela y el punto final lo pondrá una nevada artificial a partir de las 8 y media de la tarde. Hace seis años son varios los colectivos que quieren sumarse a este Belén, que le ponen mucho cariño, mucho empeño, que tenemos una cita el próximo fin de semana, día 30, el sábado, y el día 1 de diciembre en la plaza San Fernando, en la plaza de la iglesia para que nos conozcamos, en la que los vecinos y vecinas, bueno, cada uno va a montar su puesto, como yo digo, van a venderlo de aquella época, van a recrearlo, creo que dentro de las medidas, y siempre lo hemos hecho reviviendo aquella época, y por supuesto en la que los colectivos van a estar representados, los vecinos y vecinas de a pie, por supuesto, también estarán allí en su cita y quisiera que nos acompañarais. En la presentación se puso de manifiesto que el Belén viviente de Puente Mayorga es el primero de los que se han realizado en el municipio, si bien hace años estaba organizado por otros colectivos. El primero que se llevó a cabo en la ciudad de San Roque, que lo organizaron la Asociación de Mujeres del Trago, y como bien decía mi compañera Mónica, pues ahora arrimamos el hombro todos los colectivos de Puente para que este Belén, pues, luzca y sea un Belén participativo. Un Belén donde, lógicamente, están las Mujeres del Drago, está el club de fútbol, está la Asociación de Vecinos, y están todos aquellos que quieren, de manera vecinal, pues, vestirse y hacer que estos dos días, pues, vivamos la Navidad con mucha antelación, porque por horarios y por agendas, pues, cada vez tenemos que ir adelantando un poquito más la Navidad, pero bueno, se trata de que llegue a los hogares, que tengamos unos días de disfrute y que vengan muchos vecinos, no solamente a Barriada de Puente, sino a San Roque y todos los que quieran acompañarnos. Además de las entidades organizadoras, la realización del Belén viviente de Puente Mayorga no sería posible sin la colaboración de la Asociación de Mujeres del Drago, verdaderos impulsores de esta actividad en Puente, la Cofradía Virgen del Carmen y numerosos comercios y particulares de la Barriada.